Buenos días, estamos aquí en la plaza del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, hoy día 12, a las 12 de la mañana para reivindicar y apoyar la confrontación que ha convocado por comisiones obreras, subjeta y la cumbre social en protesta por la reforma de la ley de bases del régimen local, la cual van a vaciar de contenido los ayuntamientos y van a quitar competencias tanto en servicios sociales, en salud, en empleo, en mujer, en política de igualdad, etcétera, etcétera, y se la van a transferir a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas, evidentemente, lo harán a través de empresas privadas y a través de la iniciativa privada. Pues este es nuestro apoyo a la confrontación y nuestra lucha para que no quiten servicios a los ciudadanos y va haciendo competencias a los ayuntamientos. Gracias. 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 Gracias.